Al rendir su primer informe de actividades, el gobernador Alejandro Murat reconoció que en el combate a la desnutrición de niñas y niños menores de 5 años, el respaldo de Liconza que dirige Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva es fundamental. Prueba de ello es la estrategia a peso del litro de leche, que en esta entidad llega gratuitamente a 161 municipios, ya que la administración estatal absorbe el costo. Ramírez Pugaleiva, junto a otros funcionarios federales, gobernadores de diversas entidades, legisladores locales y federales, acompañó al mandatario oaxaqueño a rendir un mensaje con motivo de su primer informe de gobierno en donde destacó. Lo que tenemos que hacer nosotros los oaxaqueños es acercar la alimentación, especialmente a los pequeños, de 1 a 5 años que viven la desnutrición, alrededor de 230 mil. Y ahí otro oaxaqueño destacado de Liconza. Se sumó Héctor Pablo, no solo con ese peso en 161 municipios, sino que con el apoyo del Estado. Hoy no cuesta la leche, especialmente para las madres y los niños que no tienen acceso en los 161 municipios de mayor problema de pobreza en el Estado. El director general de la paraestatal, Ramírez Pugaleiva, señaló que Liconza apoya a Oaxaca con la Estrategia de Precio Diferenciado, así como la Estrategia a Peso y Litro de Leche, impulsadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava. MVM Televisión.